En una reunión mantenida en el Palacio Municipal de este cantón, representantes del Bede y también de la Municipalidad de esta localidad en conjunto con similares de Arenillas, realizaron la firma de importantes convenios que servirán para ejecución de obras en cada uno de los cantones, en el caso de Balsas, la ejecución del Plan Maestro y el Alcantarillado. De hecho, el año pasado suscribimos ya una carta de intención sobre este alcantarillado pluvial, ya fue considerado por la Misión OA para Todos, en la que se definió el subsidio y los lineamientos generales y Agua para Todos viene con fondos desde la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina, y el proyecto ya se hizo una revisión específica, entonces necesitamos tener una reunión con las autoridades locales y con el equipo técnico para poderlas resolver y esperamos que se pueda hacer lo antes posible porque nuestra meta específica es que este proyecto se pueda aprobar en el primer trimestre de este año. Hoy llegamos a un acuerdo con el alcalde, ellos se comprometen hasta fin de mes todavía a resolver algunas observaciones que nos han hecho en la revisión previa que hacemos con la CAF, luego de eso esperamos nosotros aprobarla en el mes de febrero en el comité de crédito y luego firmaríamos ya el convenio específico del crédito. El alcalde de Añasco manifiesta que esta obra tiene un costo total de aproximadamente 4 millones de dólares, con esto se cierra un copítulo amargo que durante muchos años la ciudadanía ha venido padeciendo en especial en épocas de lluvia. Y que se va a venir tratando de cristalizar, pues hoy se hace realidad. Faltan pocos pequeños detalles que vamos a ir afinando en el curso del próximo mes para que Balsa finalmente tenga esa obra tan esperada por los ciudadanos como es el alcantarillado sanitario. Un gran grupo de técnicos que han salido a llevar las cosas por un buen camino y hoy es el bruto de ese trabajo, pues que ya como grupo manifestó el economista aquí a 20 menos, pues en febrero estarían ya prácticamente contratando lo que es la obra de Alcatrallero.